No puedo esperar, tengo que marchar, esta realidad me sobrepasa Yo no pertenezco a este lugar, un viaje sidera a la otra galaxia ¿Qué puedes creer? ¿Qué esperáis ya? Morir y nacer es la vida Tengo miedo y otro día más, que se nos va, que se nos va Tengo miedo y otro día menos, una cuenta atrás, esa cuenta atrás Y el vacío que dejas cuando te vas, ¿cuánto más durará esta agonía? Ármate de paciencia y valentía, la muerte no avisa, y ella es segura Hoy me afano en vivir, hora tras hora, minuto a minuto Y cada segundo, respirar profundo, otra mañana Y salir ahí fuera, con sonrisa nueva, a comerme el mundo Porque me da la gana, y pensar que absurdo, pero no queda otra Apretar y duro, y sudar gota a gota, es la vida despierta, seguimos en ruta El pasado advierte, por aquí no otra vez, y el futuro es un interrogante No ser presuntuoso ni arrogante, practicar la humildad en todas partes Quiero ser compañero de tu viaje, quiero llevar contigo el equipaje Y subir o bajar según cuadre, y poder divisar el horizonte Y llegar al final de nuestro viaje Satisfechos y arrugas en la frente Y llevarnos pa' siempre y por delante Al que solo critica y nada hace Tan fácil sacar la lengua pa' hacer Y pones otras botas, que complicado es No despiertan más mínimo interés No han comido ni una, y cuentan tres Que soberbia, que orgullo, a esos miles miles Aguas cristalinas, frente a ríos turbios Hasta la cocina, sírvete de mi agobio Empacho de verdades, no troreas mi rollo Chau! 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 Chau!